Arrancó la vacunación en las más de 100 comunidades rurales del municipio de Gómez Palacio. Los adultos mayores se presentaron en los módulos designados desde las 5 de la mañana y con paciencia esperaron su turno para ser inoculados. Como desde las 8 de la mañana. ¿Fue uno de los primeritos? Pues soy el 121, ¿cómo ve? Hay unos que llegaron como a las 5 de la mañana, ¿cómo ve? Y pues ya aquí, gracias a Dios, ya estamos aquí esperando a ver a qué hora nos toca. Las personas de la tercera edad se concentraron en los centros de vacunación de Gregorio A. García, La Esmeralda, El Compás, La Popular, Pastor Roé y Brittingham. En este último, en el centro de salud, el primero en recibir la dosis fue Don Delfino. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Contento? Sí, pues cómo no. ¿Por qué quería vacunarse ya? No, pues para salvar la vida. ¿Y de qué comunidades? De Grimo. ¿Cuántos años tiene Don Delfino? 71. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Lo que faltan todavía. Sí, todavía. ¿Se siente contento? Sí, cómo no. Para la vacunación del área rural fueron destinadas alrededor de 11.700 dosis. El día de hoy es para personas mayores de 60 años, tenemos estipulado que sean tres o cuatro días, dependiendo del volumen de pacientes que manejemos, del día de hoy hasta el lunes o el domingo. Vamos a ver. Ahorita, este centro de salud, ¿cuántas dosis les enviaron? Nos enviaron cerca de 2.050 dosis de vacunación. Por lo demás, se recomendó a los adultos mayores que asistirán a los módulos en los próximos días, llevar consigo el folio de registro para la vacuna COVID-19 y si no lo tramitaron, deberán presentar su cur. Grisel Danguiano, Meganoticias.